... Partieron. Por fuera de la Ida al Donza en la delantera. Segundo por el centro, la ventaja Silbertanito. En el tercero, juego de Ases. Cuarta, Psicodélica. En el quinto, por el centro, Maximilio. En sexto, habla Bonito. En el séptimo, queda Piccola, Harmony. En el octavo, Sargazer. Novena, Pubichica. Última, dos cuerpos. La remolona, cuando comienzan a generar la curva. Silbertanito pasó al primer lugar. Medio cuerpo de ventaja. Segunda, la Ida al Donza por fuera. En el tercero, a tres cuerpos. Juego de Ases ya está en tierra derecha. Silbertanito en la delantera, un cuerpo. Segundo por la Ida al Donza, en la que nuevamente a corta distancia. Se mantiene con ventaja Silbertanito de medio cuerpo. Segunda, la Ida al Donza. En el tercero, a cuatro cuerpos. Juego de Ases. Van a enfrentar los últimos 200. Silbertanito se defiende con ventaja. Lepecuaria, la Ida al Donza sigue acortando distancia. En los últimos 100 metros, la Ida al Donza alcanzando. La Ida al Donza ha pasado al primer lugar. Segundo queda Silbertanito, un cuerpo. Fácil, Leida al Donza. Gana Leida al Donza. Segundo Silbertanito. En el tercero, a Maximilio. En cuarta, a Bumichica. En fallo con Picola, a Armini. En el sexto, para Trageiser. En el séptimo queda Juego de Ases. De octavo, Psicodélica. Noveno habla Bonito. En el último, la remolona. Tengo en el segundo, la remolona. Penso en el segundo, la remolona. Gracias.